Hola, ¿cómo están? Soy Brian de Perú y otra vez regresamos de una incursión en el Baratillo de Cusco y hemos encontrado cosas muy chéveres que no puedo esperar a mostrarles. Como ven acá, hay una variedad muy chévere, ¿no? Hoy día he seleccionado unos 5 juguetes, pero he encontrado muchos más que voy a mostrarles en los próximos videos que ustedes se van a quedar con la boca abierta, así que no se olviden suscribirse y dar like para ver más videos de estos. Vamos a comenzar con uno que me gusta mucho. Uno de mis personajes favoritos de los Looney Tunes es el demonio de Tasmania y este es un peluche que a mí me parece muy gracioso, ¿no? Que es un Tasmania aplastado, después de que Vox Bonin seguro le ha tirado un yunque encima. Es muy divertido, tiene muy buena calidad, sus ojos son de plástico. Bueno, creo que su antiguo dueño le ha cortado los pelos que vi acá porque se ven mochados, pero no le resta a la genialidad de este peluche. O sea, se ve muy bonito. Yo cualquier cosa que vea del demonio de Tasmania me la compro, así que estoy muy feliz de haber encontrado esta figura de acá. De ahí seguimos con un Arturito. Una figura de Arturito despegando. Es una figura que no es articulable para nada, pero tiene muchos detalles. Vemos acá que dice 2008 en su marca de agua y de Hasbro. Y acá hay una figura de Arturito abajo. Así que creo que esto es un set de Play-Doh, ¿no? Que pones el Play-Doh y te genera la imagen de Arturito. No puedo creer que esto esté en la pila de juguetes del baratillo. De verdad, me sorprende mucho. No sé cómo llega, siempre digo lo mismo. No sé cómo llegan estas figuras allá, pero estoy muy feliz de que las hagan porque así puedo encontrarlas a un muy buen precio. Ahora tenemos al Pato Lucas. Un Pato Lucas que se puede mover. ¿Y saben qué es lo increíble de esto? Mira, acá dice Warner Brothers, pero me costó un sol. Y a mí me encanta el Pato Lucas. Me encanta esta figura que la puedas... No creo que la puedas posar como tú quieres, ¿no? Con la justa puedo hacerla mantener separado. Pero es muy divertido. Está un poquito gastada, obviamente, pero por un sol. Hermanos, esto está muy chévere. Es un muy buen descubrimiento. Ahora tenemos al plomero más famoso del mundo. Mario. Pero este es Mario plateado, ¿no? Que parece que es de una colección de... Había un montón de personajes de Mario Bros. Y con esta misma base y con las llantas. Así que es una colección de Mario Kart. Voy a regresar para ver si puedo conseguir las otras piezas y completar la colección. Este me gustó mucho. Bueno, no veo que tenga una M. Bueno, acá abajo dice 2011 Nintendo. Y está en japonés. Y hay unas figuras en japonés. Así que, bueno, es un descubrimiento muy chévere, creo yo, para tener en tu escritorio. Para tenerlo ahí. Y una figura que se para sola y se ve muy chévere desde cualquier ángulo que lo veas. Un muy buen descubrimiento en el baratillo de Fusco. También me costó unos 5 soles. No puedo creer que la siguiente figura estuviese en el baratillo. Antes había un juego que se llama Disney Infinity. Donde tú podías poner a tu personaje. Era... Es prácticamente como el abuelo de los Amiibos que hay ahora en Nintendo. Podías encontrar cualquier personaje de Disney ahí. Hay desde Lilo y Stitch, Mickey, Piratas del Caribe. Y en este caso encontré una figura de Mr. Increíble. Mr. Increíble de Disney Infinity. Acá lo dice abajo. No está rota. Está un poco manchada por estos lados. Pero de verdad no puedo creer que esto esté en la pila de juguetes con el resto. Solo me costó 5 soles. Qué increíble descubrimiento, chicos. De verdad, si ustedes ven una tienda de juguetitos. No duden en entrar y buscar qué cosa hay. No pierden nada. Pueden encontrar tesoros como este Mr. Increíble. Que la verdad se ve muy bien. Me gusta el arte. Me gusta el diseño que tiene toda esta colección. Si ustedes ven Disney Infinity, van a ver que son figuras muy chéveres, muy detalladas. No son articulables para nada, pero son muy fieles al material original. Y bueno, esta figura se lleva el premio. Es el mejor descubrimiento que hemos hecho hasta ahora. La verdad que no puedo creer que esto esté en el baratillo. Eso ha sido todo por hoy. He comprado más figuras y voy a mostrárselas en los siguientes videos. No se olviden comentar, no se olviden comentar, no se olviden suscribirse. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos. Y si ustedes han encontrado una figura como esta, o más valiosa en Baratillos, en La Cachina, en donde sea. Escriban en los comentarios. Pongan la dirección de dónde son los buenos points para buscar estas figuras de colección. Ya sean cómics, que también busco cómics. Cómics, videojuegos, estatuas, todo. Pongan en los comentarios y vamos a hacer una incursión muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, yo soy Brian de Perú. Like, suscríbanse. Muchas gracias. Nos vemos pronto.